Hay que pensar es para dónde van a agarrar ustedes, es que acá no me pueden quedar, es que es una boleta. Aquí en el barrio todo el mundo los tiene pillados. Yo sé, yo sé. Es que es por el bien de ustedes. Ya, 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 déjame tranquilizar, déjame pensar, déjame pensar, lárgate, lárgate, adiós. Eh, sí, chao mío. Raca tan cansona, hombre. Ey, ¿qué es esa vuelta? ¿Qué es esa vuelta? ¿Qué pasó? Mosca, mosca. Buenas. ¿Qué más bien? ¿Cómo le va, señorita? Bien, gracias. No sabía que usted vivía acá. Ah, sí, sí. ¿Para qué soy buena? Le voy a registrar su casa. ¿Para entrar ahorita? Sí. Eh, ¿cómo es que te llamas vos? Jairo Jiménez. Mire, eh, Capitán Jiménez. Coronel Jairo Jiménez. Coronel Jairo Jiménez. Lo que pasa es que cuando usted me tocó la puerta, yo estaba en la pieza con un cliente, ¿sí me entiende? Dos minuticos, dos minutos nomás. Vaya, dice una vuelta y que yo ya lo espero. Hágale, ¿sí? De puro bacán. ¿Aquí no está su amigo? ¿Cuál amigo? Oiga, pues. Al que usted protegió anoche. No, coronel, está equivocado. Ey, ¿pero qué es esto, pues? ¿Y el respeto a la intimidad qué, señor? Sí, de aquí, de aquí no hay nadie. Muy desconfiadito, pues. Sí. Tan bravo. Caballero. Levántese. Ey, amigo. Levántese. ¿Sé cómo se llama? Míreme. Carlos Moreno. Disculpe, señor Moreno. Papi, yo ya vengo, que es que la policía está haciendo su oficio. Qué pena incomodarla. No, no me preocupe. Por aquí a la orden. A lo que quiera. ¿Qué pasó? Estoy despejado, mi coronel. Vamos. Se manda la gente, pero no las almas, mi patria no caje, no pieza o respara, se pone de pie, se limpia la cara, mi patria no caje, pero no las almas, no pieza o respara, se pone de pie.